Siempre en la mayoría de mis videos me dicen que me parezco muchísimo a John Wick Esta película de matar no sé qué Y la verdad que creo que con este look que traigo el día de hoy me parezco todavía muchísimo, muchísimo más así Yo estoy de negro y la media cola, siento que ahora sí me parezco muchísimo más a John Wick Y cómo están muchachos, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo con este look de John Wick Creo que me va muy bien, me gusta muchísimo Y el día de hoy como lo ves en el título de aquí abajo Te vengo a hablar sobre las probabilidades que tienes para tener barba Muchos de ustedes me han estado preguntando si tendrán barba, cómo ser, si tendrán barba Cuánta probabilidad tendrían y el día de hoy les vengo a hablar sobre todo eso Para que ustedes vayan haciendo sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones Y así sepan cuánto porcentaje en probabilidad tiene de tener barba Así que si tú quieres saber si vas a tener barba o no, quédate conmigo La cuestión de la barba, la genética es un factor muy muy importante Por eso es muy importante observar a todos tus familiares Desde tus abuelos hasta tus primos, tus hermanos, todos, 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 todos cuentan Aunque sé que podrías pensar que porque tu papá tiene barba Tú vas a tener una barba igual de abundante que la de él Pero déjame decirte que no siempre es así Y aunque existe una gran posibilidad de que puedas tener barba de leñador igual que tu padre Déjame decirte que no siempre es así Ni tampoco es 100% seguro que tú vayas a tener la misma barba que tu papá, que tus hermanos O que tus tíos o que tus primos Ya que la persona encargada en heredar todo lo que tiene que ver con el vello en el cuerpo Con la barba y con la abundancia en el cabello Es tu mamá, aunque tú no lo creas Quien te hereda la barba es tu mamá y no tu papá Ya que la mamá es la que hereda el cromosoma X en los hombres Por lo tanto hay que observar a tu abuelo materno para saber tu herencia capilar Si tu abuelo materno tiene barba muy probablemente tú vayas a tenerla Por lo tanto hay que observar a tu abuelo materno para saber cuál sería tu herencia capilar Saber si tendrías cabello, si se te va a caer o si tendrías barba Si tu abuelo materno tiene barba o la mayoría de tus tíos maternos tienen barba Ya llevas un 50% de probabilidad ganado para saber si tendrás barba o no Si tu abuelo paterno y tu papá tienen barba ya tienes otro 20% ganado en probabilidad para saber si tendrás barba o no Así que si tu abuelo materno y tu abuelo paterno tienen barba ya tienes un 70% ganado en probabilidad de que vas a tener barba Si tienes hermanos y la mayoría de tus hermanos tienen barba ya tienes un 20% más ganado O sea ya llevas un 90% en probabilidad que si tendrás barba Y si la mayoría de tus primos por ambas partes de tu familia principalmente por el lado materno tienen barba Entonces tienes un 5% más en probabilidad de tener barba Dando un total de todo de tener un 95% en probabilidad de tener barba Si es que sumas todos y cada uno de estos porcentajes Observa muy bien a todos y cada uno de los miembros de tu familia Y empieza a hacer la suma en porcentaje para que si sepas cuánta probabilidad tendrías de tener barba Pero algo muy muy importante es que no porque hayas obtenido un bajo porcentaje en probabilidad Quiere decir que no vayas a tener barba Simplemente significa eso que es una probabilidad muchísimo más baja o menor que alguien que tiene el 95% de tener barba Pero podrías tener solamente el 50% de probabilidad de tener barba Y es algo muy bueno porque eso quiere decir que aún guardas un poco de probabilidad de tener barba por lo menos Y si ese 50% viene de tu madre pues muchísimo mejor todavía porque hay más probabilidades muy altas en la que puedas tener barba Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya servido este video para que así sepas quién es principalmente la persona que te hereda la barba No es tu papá porque muchas personas piensan y se basan en que mi papá tiene barba Entonces mi papá tiene barba y yo debería tener barba pero no tengo barba ¿Por qué? Porque debes de observar del lado materno La mamá es la que hereda toda esa parte del cromosoma para saber si tendrías barba o no Así que échale un ojo a tu abuelo materno, a tus tíos por el lado materno, a tus hermanos Y hasta tu mamá quizás pueda tener barba Y así podrás saber tu probabilidad y tu porcentaje de tener barba Ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like No olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterrado en el momento exacto que yo suba un contenido sobre moda estilo cuido personal Esa campanita es mágica así que activa la hora También no olvides seguirme a mí en todas mis raciales que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook Porque por ahí siempre te estoy compartiendo muchísimo más contenido sobre cuidado personal E imagen muy importante que te ayudarán muchísimo Y muchachón para mí es muy muy importante saber cuál es tu porcentaje y tu probabilidad de tener barba Ya hiciste las sumas, las restas, las multiplicaciones, ya hiciste absolutamente todo Ya pensaste y observaste a todos en tu familia Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu porcentaje en probabilidad para tener barba Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!